¡Hola, Eddy! Hoy vamos a elegir la ropa correcta para ir a... ¡La escuela! ¡Yuhuu! ¿Te apetece, Eddy? ¡Qué bien! Pues vamos a elegir toda la ropa que necesitas, dependiendo de las clases que tengas hoy. A ver, vamos a repasar tu agenda. Hoy tienes clases de dibujo, gimnasia... ¿Comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es una clase, Eddy! ¡Qué glotón eres! ¡Ja, ja, ja! A ver, por último tienes... ¡Manualidades! ¡Muy bien! Ahora que sabemos las clases, vamos a seleccionar la ropa. ¡Cuántas cosas! ¡Tienes un montón de ropa, Eddy! Pues comencemos. A ver, ¿qué es lo primero que tienes que ponerte? ¡Eso es! Lo primero es la ropa interior. ¡Muy bien, Eddy! A ver, ¿qué otra prenda de ropa interior tienes que ponerte? ¡Los calcetines! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué va, Eddy? ¡Vaya, vaya, Eddy! ¡Qué bien te lo sabes! ¡Así da gusto! Pues venga, ¿qué es lo siguiente? ¡Uy! Pero si te ponemos las zapatillas, ¿cómo te pones los pantalones? ¡Claro, Eddy! ¡Las zapatillas van después de los pantalones! A ver, Eddy! Tienes que seleccionar una prenda que te sirva para el cuerpo y las piernas. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero para tus clases! ¡No para ir a la playa! ¡Muy bien, Eddy! Hoy tienes clase de educación física, así que te ponemos el chándal. ¡Te gusta, eh! A ver, Eddy, ahora tienes que decirme qué prenda debes llevar teniendo en cuenta que también tienes dibujo y manualidades. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí que te ha gustado el verano! ¡Siempre señalas el bañador! ¡Ja, ja! ¡Eso es! Con este mandilón podrás usar tus pinturas y manchar el chándal. Pues venga que casi estás... ¡Ahora sí! ¡Las zapatillas! ¡Listo, Eddy! ¡Ya estás vestido para ir a la escuela! ¿Qué pasa, Eddy? ¡Ah, que se me olvidaba tu gorra! ¡Y... ¡Listo para el cole! ¡Ese es mi Eddy! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Ah! ¡Buenos días, Eddy! ¿Has dormido bien? ¡Qué tarde es! ¡Esta vez he sido yo el que se ha quedado dormido! ¡Venga! ¡O perderemos el autobús! ¡Espera, Eddy! ¡No pensarás irte sin desayunar, ¿no? Aunque tengamos prisa, el desayuno es la comida más importante del día. ¡Déjame pensar! ¡Hacemos un par de tostadas, Eddy! ¡Genial! ¡Las calentaremos en la tostadora mientras preparamos el resto! ¡A ver qué tenemos en la nevera! ¡Cuántas cosas, Eddy! ¿Te apetece algo en especial? ¡Yogur! ¡Buena idea, Eddy! ¡Está muy bueno y podemos combinarlo con otras cosas! ¡Por ejemplo, con unos copos de avena! ¡Es un cereal muy rico que te da un montón de energía! ¡Y de eso necesitas bastante! ¡Quizá podamos combinarlo con alguna fruta! ¿Se te ocurre alguna, Eddy? ¡Plátanos! ¡Qué ricos están! ¡Los echamos en trocitos para que se mezcle bien! ¡Y listo! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Mira! ¡Justo a tiempo! ¡Las tostadas están listas! ¡Las cogemos! ¡Uy, con cuidado, que aún están calientes! ¡Y podemos aprovecharlo para echarle un poco de queso! ¡Así se funde sobre las tostadas! ¡Qué buena pinta, eh! ¡Venga, aprovecha para añadirle algo más! ¡Aguacate! ¡Buena idea, Eddy! ¡Algo más de fruta para darle sabor! ¡Ya sé que tienes hambre, pero no vayas tan rápido, Eddy! ¡Vale! ¡Le echaremos también tomate! ¡Y listo! ¡Ya tenemos nuestro súper desayuno! ¡Ahora no tienes tanta prisa por marchar, eh! ¡Ya estamos listos para la vuelta al cole! ¡A que sí, Eddy! ¿Eddy? ¿Dónde estás? ¡Pero Eddy! ¿Todavía estás así? ¡Venga, rápido, que vas a llegar tarde al primer día de cole! ¡Espera, Eddy! ¡Antes de marchar! ¿Estás seguro de que llevas todo? ¿Los libros? ¿El estuche? ¿La calculadora? ¿Y la agenda? ¡No me digas que te olvidabas la agenda! ¿Y dónde vas a apuntar todo lo que tienes que hacer? ¡Y con la mala memoria que tienes! ¡Venga, ¿dónde la tienes? ¿Esta es tu agenda? ¡Pero si es del año pasado! Y no te ofendas, pero es un poco sosa. Bueno, las agendas se pueden reutilizar de un año para otro. ¡Y podemos decorarla para hacerla más molona! ¡Ya verás! ¿Vosotros también tenéis una agenda personalizada? ¿Cómo la habéis decorado? ¡Contádnoslo en los comentarios y así nos dais ideas! ¡Tenemos muchas cosas de tus dibujos que podemos usar! Por ejemplo, podemos usar esta purpurina para darle más brillo. Cubrimos la portada con la azul. ¡Y la amarilla para el margen! ¿Lo ves? Con tanto brillo será más fácil encontrarla. ¡Mira cuántos stickers, Eddy! Podemos usar un par de ellos también. Por ejemplo, esta estrella tan divertida. O esta ballena sonriente. ¡Aquella parece otra cosa! ¿Quieres poner tú algo más? ¡Qué loco eres, Eddy! Pero la verdad es que queda genial. ¿Qué pasa? ¿Te falta algo? ¡No podía faltar un unicornio! Pues si hay unicornio, tendrá que haber arcoiris. Déjame buscar. ¡Ahí lo tienes! ¡Espero que te guste! ¡Lo he hecho yo! ¡Genial! ¡Pues solo nos falta poner tu nombre y el curso! ¡Eddy! ¿Por qué letra empieza tu nombre? ¡Ya no me acuerdo! ¡Eso es! ¡La letra E! Lo ponemos aquí en el medio. E Eso es, ahora el curso. Estamos en el 2018. Así que será 2018-2019. ¡Hemos terminado, Eddy! ¡Menuda obra de arte! ¡Venga, que ahora sí que llegamos tarde! ¡Eddy! ¡Que te dejas la agenda otra vez! ¡Hola, Eddy! ¡Estás jugando al Lego! ¡Cómo mola! ¡A mí me encanta hacer construcciones! ¡Soy todo humanitas! ¡Pero se pueden hacer más cosas con las piezas! ¿Sabías que también se pueden aprender los números y los colores? ¿Tú qué tal lo llevas? ¿Te lo sabes todos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya necesitas un pequeño repaso! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Y vosotros también podéis ayudar a Eddy! ¿Cuál es vuestro color favorito? ¡Contádselo a Eddy en los comentarios! ¡Se me está ocurriendo una cosa, Eddy! ¡Vamos a repasar los colores y los números con algo que te encanta! ¡El arcoiris! Verás, como sabes, el arcoiris tiene muchos colores. ¡Pero se pueden distinguir siete! ¡A ver si te lo sabes! Por ejemplo, ¿cuál es el color... rojo? ¡Muy bien, Eddy! ¡Has acertado a la primera! ¡A ver qué tal se te da el siguiente! ¡El naranja! ¡Casi, Eddy! ¡Esa pieza es amarilla! ¡Estas son naranjas! ¿Lo ves? ¡Es algo intermedio! ¡De hecho, el naranja sale si mezclas rojo y amarillo! ¡Fíjate! Si lo ponemos en medio se ve más claro, ¿a que sí? Y ahora, ¿sabrías decirme cuántas piezas hay de cada uno? ¡Empecemos por lo fácil! ¿Cuántas piezas rojas hay? ¡Muy bien, Eddy! ¡Hay una pieza roja! ¡Y de color naranja! ¡Genial! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora, el amarillo! ¡Por poco, Eddy! ¡Hay tres! ¡Venga, vamos a contar! ¡Una, dos y tres! ¡Estuviste cerca! ¡Con una más habría cuatro! ¡Mira! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora, vamos con una más! ¿Cuántas serían? ¡Una, dos, tres, cuatro y... ¡Eso es, Eddy! ¡Cinco! ¿Y sabrías decirme cuáles son las piezas verdes? ¡Muy bien, Eddy! ¿Y las de color cian? ¡El cian es un color del arco iris! ¡Es muy parecido al azul, pero más clarito! ¡Exacto! ¡Esas son! ¿Cómo lo has sabido? ¡Ah, claro! ¡Ya sabías que esas eran las azules! ¿Y has escogido la fila de piezas que eran un poco más claritas? ¡Ahora se ve más claro! ¡Qué listo eres, Eddy! ¡Pues solo nos falta un color! ¡El violeta! ¡Piensa, Eddy! ¡Mira todos los colores que ya hemos usado! ¡Y si va después del azul, tiene que ser parecido! ¡Exacto! ¡Esas son las piezas de color violeta! ¡Muy bien, Eddy! ¡Has vuelto a acertar! ¡Ya veo que eres todo un experto en colores del arco iris! ¡Pero espera! ¡Hemos terminado los colores del arco iris! ¡Pero nos faltan dos números! ¡Teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ahora viene... ¡Ese es el 9, Eddy! ¡Te doy una pista! ¡Es el número que sale si le damos la vuelta al 9! ¡Eso es! ¡Después del 5 viene el número 6! ¡Y después del 6! ¿Sabes cuántos enanitos había en el cuento de Blancanieves? ¡Muy bien! ¡Siete piezas! ¡Lo has conseguido, Eddy! ¡Ya hemos aprendido los números y los colores! ¿Qué más os gustaría aprender con Eddy? ¡Dejádnoslo en los comentarios! ¡Seguro que podemos ayudaros! ¡Hola, profesor Eddy! ¡Saluda a todos tus compis de laboratorio! ¡Porque hoy es día de experimento! ¿Recordáis que os habíamos pedido nuevas ideas? ¡Nos habéis dejado un montón en los comentarios! ¡Ha sido difícil! ¡Pero hemos elegido... ¡Hacer un volcán! ¡No te asustes, Eddy! ¡Es un volcán casero! ¡Y no es peligroso! ¡Y vosotros podéis ir pensando qué experimentos os gustaría aprender con Eddy! ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Vamos allá, Eddy! Lo bueno de este experimento es que podemos aprovechar cosas recicladas, como una botella de plástico que usaremos para el interior y papel de periódico viejo para recubrirlo. ¡Ya verás! ¡Acércate! Primero cogemos un cartón que nos sirva de base y pegamos la botella. ¡Así! ¡Justo en el centro! Y para el resto del volcán, preparamos una mezcla de agua y pegamento para mojar el papel e ir poniéndolo alrededor de la botella. ¡Así vamos haciendo una montañita con forma de volcán! ¡Y al acabar hay que esperar a que se seque todo! ¡Ya tenemos listo el volcán, Eddy! ¿Te gustaría pintarlo? ¡Qué pasada, Eddy! ¡Parece de verdad! ¡Has hecho la hierba y todo! ¡Perfecto! Ahora ya podemos pasar a la parte más divertida, la erupción. ¡Ja, ja, ja! Es una explosión que sale por la abertura del volcán cuando éste se calienta en su interior. Nosotros vamos a recrearlo de manera casera, mezclando algunas sustancias que al juntarse reaccionan. Como cuando echas un caramelo mentolado en un refresco de cola. ¿Lo habéis visto alguna vez? Pero en este caso necesitamos bicarbonato, jabón líquido, vinagre y el colorante que queramos. Primero echamos el bicarbonato. ¿Os acordáis? Son esos polvos blancos que ya usamos cuando hicimos slime. El jabón líquido es para que la mezcla haga burbujas. ¡Nos vale cualquiera! Por cierto, Eddy, no te he preguntado. ¿De qué color quieres hacer la lava del volcán? Roja, amarilla, verde, azul… ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres echar todos? Bueno, no sé muy bien qué saldrá de ahí, pero vamos a intentarlo. Una vez que tenemos esto, solo nos falta añadir el vinagre con mucho cuidado y se producirá la reacción. ¿Quieres hacerlo tú, Eddy? ¡Recuerda hacerlo con cuidado! ¡Vaya, qué raro! A lo mejor tenemos que esperar un rato. ¡Espera, Eddy! ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Eddy! ¿Y ahora cómo paramos esto? ¡Piensa algo rápido! ¡Sí! ¡Hola, Eddy! ¡Por fin! ¡Nos vamos de excursión! ¿Tienes tu mochila preparada? ¡Genial! ¿Y te has acordado de traerme el reloj de pulsera cuadrado? ¡Pero Eddy, eso es un reloj despertador! ¡Además es redondo, no cuadrado! ¿Ya no recuerdas las formas geométricas? Creo que es mejor que les demos un pequeño repaso. ¿Qué te parece? ¡Así se las enseñamos también a nuestros amigos! ¿Os apuntáis? ¡Contadnos en los comentarios qué formas geométricas conocéis! ¡Y se las enseñamos a Eddy! ¡Venga, Eddy! ¿Y si empezamos? ¡Con el triángulo! ¡El que menos lados tiene! ¿Sabrías contarlos? ¡Exacto! ¡Tiene tres lados! ¡Uno, dos y tres! ¡Y los tres están unidos por tres vértices! ¡Estos de aquí! ¡Así son los triángulos! ¡Seguro que conoces muchas cosas que tienen forma de triángulo! ¡Eso es, Eddy! ¡Las pirámides tienen forma de triángulo! ¡Igual que tus dientes! ¡O que un trozo de pizza! ¡Qué buena pinta tiene esta! ¡Y lleva tomates! ¡De qué color los pintamos! ¡De rojo! ¡Exacto! ¡Y el queso! ¡De amarillo! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Solo queda uno! ¡Y el borde de la masa! ¡De marrón! ¡Perfecto! ¡Cómo se nota que eres todo un experto cocinero! ¡Pero qué te parece si dejamos la cocina y volvemos a la geometría! ¡Vamos con las siguientes figuras! ¡El cuadrado y el rectángulo! ¿Cuántos lados tienen? ¡Has acertado, Eddy! ¡Ambos tienen cuatro lados! ¿Pero sabes en qué se diferencian? ¡No te preocupes! ¡Es muy sencillo! ¡Los cuadrados tienen los cuatro lados exactamente iguales! ¿Lo ves? Mientras que el rectángulo tiene dos lados de un mismo tamaño y los otros dos de otro tamaño distinto. ¿Lo has entendido? A ver, dime alguna cosa que sea rectangular. ¡Eso es! Un teclado rectangular porque tiene dos lados iguales y los otros dos de otro tamaño. ¿Y algo que tenga los cuatro iguales? ¡Muy bien, Eddy! Los dados de los juegos tienen los cuatro lados iguales. ¡Y hablando de juegos! ¡Los tableros de ajedrez tienen forma cuadrada! ¡De hecho, por encima tienen dibujados un montón de cuadrados! ¡De color blanco y... ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto, Eddy! ¡Color negro! ¡Y otro juego para jugar con tus amigos es, por ejemplo... ¡El fútbol! ¡Los campos de fútbol son rectangulares! ¡Y sabes de qué color! ¡Eso es! ¡Son verdes porque están cubiertos de hierba! ¡Hoy estás que te sales, Eddy! ¡Este seguro que lo conoces! ¡El círculo! ¡Genial! ¡Dime cuántos lados tiene! ¡Te he pillado! ¡El círculo no tiene lados! ¡Sólo una circunferencia que lo rodea! ¿Ves? ¡Entonces, ¿sabrías decirme alguna cosa que tenga forma circular? ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre pensando en comida, Eddy! ¡Tienes razón! ¡Las rosquillas son de forma circular! ¿Y sabes cuál es el círculo más grande del mundo? ¡Nuestro propio planeta, claro! ¡La Tierra tiene una inmensa forma circular! ¡Con océanos de color... ¡Azul! ¡Y continentes de color... ¡Verde! ¡Muy bien, Eddy! ¡Te doy un 10 en geometría! ¡Aunque hoy solo hemos aprendido las formas geométricas básicas! ¡El próximo día podemos aprender los polígonos asimétricos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Eddy! ¡Lo aprenderemos con nuestros amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He he he.